Yo vivía en Vaquería. En Vaquería vivía. ¿Y hace cuánto tiempo es esto? Siete años. Siete años. ¿Y ya? Entonces, ella lo vivía en la colpa, allá en Nazarina. ¿Y ya? ¿Cuántos años tenía su hija? Hace tiempo, ¿cuánto? Tendría, por cuando ha sentado la renuncia, 25. ¿Y luego? Y luego, ya, pues, se fue con otra mujer, lo pegaba, mida, lo verdeaba, lo sangrentaba, vivía luego. ¿Vivía con ella? Sí, vivía los tres chicos, vivía ahí, él era un señor que era, tenía mujer, le pegaban a ella. ¿Cómo se llama este sujeto? Patelino Polo, Cruz se llama. ¿De dónde es él, ah? De la colpa fue. De la colpa, ¿y ahí? ¿Qué pasó? Y entonces, ya, pues, yo, al su tiempo, hubo que él se envenenó. Ya. Tomó veneno de papa, de plaga. ¿Intentó matarse? Sí, no ven que lo pegó, estaba él en Trujillo, y entonces dice que no trajo nada para los hijos. Dice que trajo solo un cajón de plátanos verdes. Ya. Y ella, es que le dijo, no traes nada para los hijos, para la escuela, es que le dijo. Ahí, dice, pues, la cuenta ya, su mamá, dice que vino a ver a su mamá, no ha traído nada. Para los hijos, los hijos necesitan ropa, es que le dijo zapatos. Es que le dijo a Anel, a la suegra, la cuenta. Y entonces la suegra dice que le dijo, le dijo, a Anel, mujeres, que le dijo, todo quieres, que le dijo. Los hijos se andan remendados, que los, la suegra, a mi hija. Y ahí, mi hija dice que se recién yo, vino a tomar, tomar el veneno. Y a mí me llamaron, era las 10 de la mañana. Me llamaron, dijo, mi hijo, me llamó, me dijo, mamá, la verdad, Daniel está envenenado. ¿Usted es desesperada? Sí, yo me vi desesperada. Son dos horas de camino a la culpa de vaquería. ¿Desde vaquería? Sí, yo largaba yo el rebos, su vuelta lo cogí, yo, yo, pero yo la cuenta fue asustada. Lo hallé a Anel y a Calatita, que lo tenía, mañana el cuello era bastante. Mi hijo y mi nuera lo tenían. ¿Pero sí la lograron salvar? Sí, el traje al hospital, para acá, el traje para el beca, dice que nos salvaron al hospital, lo hicieron lavado. Claro. Sí. Y ahora, ella lo denuncia, él, ¿después de qué tiempo lo denuncia? ¿Qué pasó todo esto? ¿Se separaron ya? Sí, se separaron. Él se fue con otra mujer, con Marca Valgrande. Ya. Y entonces, ella vino, lo sentó, la renuncia, ya, de la chinita voy a contar de nuevo. De la chinita paraba mal, mala, tenía nueve años, la chinita. ¿Su propia hija? Sí, su propia hija, la que está dando orden. Ya. Y entonces, y entonces, vieraste, y entonces, vieraste, él se ponía, se ponía muy triste, ella. Ya. ¿Siempre paraba triste? Sí, triste, yo sí tendrá pena decir lo que, lo que se ha separado su mamá con su papá. ¿Siempre? Nueve añitos tenía. Nueve añitos. Ya. Y entonces, y entonces, vieraste, ella, se sentaba triste, yo le digo a Dalila, mi hija, le digo, Dalila, le digo, la marica se siente triste, le digo, ¿qué tendrá? Le digo yo, porque los niños no son así, le digo. Claro. Y entonces, yo, como era, yo hubieras también, yo me separé con mi marido, una mujer soltera, me iba a buscar la vida para que la pueda ayudar a mantener en ellos. ¿Son sus nietecitos? Sí, mis nietos. Y entonces, me voy a un caserito, se llama Yanake, mi hermana, por ahí me iba a escuchar comida. Por ahí me encantaba las mingas de comida, me iba a ir. Y entonces, si vieras, y llego en la tarde, yo lo hago llorosita, mi hija. ¿A la niña? A mi hija, mi hija. ¿Ay a su hija? Sí, entonces, le digo, ¿qué tienes, Dalila? Le digo, que para llorando, le digo. La mamá me dice, la marica, me dice que su papá lo ha cogido varias veces a hacerlo, intento a violar. Y por esa parte, la niña decía que le dolían los partos. ¿Los partes? Sus partos. Sus partos le dolían, le dolían, dice entonces. O sea, ¿le habría ultrajado varias veces? Varias veces, dice. Y entonces... A su propia hija, o sea, no tener ni sangre en la... Sí, eso me preocupa, señorita, porque yo juro si no otra persona me interesa, que es mi propia sangre. ¿Y qué dice este sujeto? Ya, pues, dice, fue de Norfeo, hasta ahorita no lo veía nada. O sea, él está desaparecido, hija. Sí, está desaparecido. Desapareció, ¿vieron? Y entonces yo... ¿Cuántos años tenía esta su... Mi niña? Sí, ¿cuántos años? 9 años, dice su hija, que tenía. Mi hija dice, 9 años. ¿Y de los 2, cuántos años la había ultrajado? Tenía 9 años, pues, dice que tenía... Pero ¿cuántas veces, desde qué edad lo habría ultrajado a la niña? Dice que tenía 9 años, dice que cuando ella dio su declaración que nosotros llegamos a enterar por causa de los partidos que lo ardían. Y entonces le digo a mi hija, lleva al Dalila, le digo a la posta, la vaquería, come ahí en la posta. Y entonces la vaquería, ¿qué le dijo o no? ¿Qué le dijo? Y yo vi lo guamachuco, ¿qué le dijo? Yo vi lo guamachuco, que le veía el doctor, es que le dijo. Y entonces él agarró el trago con mi papá. Vivía aquí en guamachuco, ¿qué le dijo? Papá, es que le dijo, sí, cuenta la marita. Y yo vi, su papá, es que le dijo, intentaba violarlo. Pero el dolor de sus partes no era por intentos, era ya porque ya la habría ultrajado. No seguro, y entonces lo sacó a ese artículo médico aquí, en guamachuco. Él, ¿quién lo está pensando? Lo sacó. Y entonces, vieras, dice que... ¿Sale positivo ahí? Sale y dice que de violar, no lo hubiera violado, pero estaba diciendo, le intento violarlo. Pero ya, pues, señorita, le echaba debajo a esa niña. Le echaba debajo a violarlos, él intentó violarlo. y la lastimada claro si así los días porque si la llegaba a lastimar seguro pues y entonces vieras que sí así fue la ya entonces yo tomé la la palabra a la niña de nuevo yo no hay que mencionar el nombre de la niña así no vaya ahí entonces lo de la niña la niña le dije lo que te pasó lo dijo mamita me dice así dice mi papá dice así me pescaba me agarraba y mostraba y y mostraba dice cada que no había mi mamá no él no lo ponía una mantención él le ponía golpes en ella le perdía balín le pegaba la niña a mi hija a mi hija a su hija siguiente entonces vieras de ellos iba por ahí en vez a comprar la comida yo lo apoyaba y hijita tomó una 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 de comida llevo para sus hijos cuántas veces le había golpeado a su hija y nunca llegaron a denunciar la vida a las autoridades su caserío cuantos hijos tiene su hija con este sujeto y ahorita cuántos años tiene la chica que está dando audiencia ya 15 años 15 tiene ya está llevando a terapia psicológica ella la están ayudando psicológicamente no sé como ella recién me hace ya no le digo que el uruguay yo me sentó la renuncia a mí a los 7 años ha llegado la comunicación para que presente a dar su audiencia notificación y él no se ha presentado no se presenta ven que él tiene abogado sólo la cuenta las mismas familias es el abogado ya pero él está libre está libre por marca valgrande o sea si saben dónde está y no lo cogen marca valgrande y se va a violar a una chica también lo habrá engañado a una chica a una colegiala está con una colegiala y con la colegiala y por la miedo que no lo renuncia iría dejándolo a mi hija se fue con la colegiala por marca valgrande cuántos años tenía la colegiala o sea estando con su hija se ha metido con una colegiala y para que no lo denuncie la colegiala se ha ido con ella y dejándole a su hija y ya y sabiendo que había hecho ya agravio con sus hijos con su propia hija y con su propia hija y ya cuando se juega lo como le digo ya se fue el fue pues su hija declaró que sí lo hacía porque él le tenía miedo que lo tenía miedo que lo pegaba es que ojalá te que vais a contar te voy a pegar ella no declaraba el miedo sólo amenazaba lo amenazaba así es que esperan ustedes ahorita señora yo pido que lo hagan justicia a mi niña puede después o es la mención de la mención de alpa si lo también lo siento la renuncia pero nada la salida no les salen no los trabaja son grandes de dónde son ustedes señora vaquería en donde habían sucedido estos hechos en la culpa y no salen cambiado yone 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 polo cruz y cómo se llamaba catalina es el primer nombre y se ha cambiado se ha cambiado de nombre ahorita ya no es catalina y millones lo conocen a marcado grande por yo cuando estaba con su hija como lo conocían ustedes al y no por lo cual catalina polo cruz catalina polo cruz por otro lado tiene otro nombre otro nombre ya ha dado otro nombre a otro nombre yone yone que más polo cruz